hola hola bienvenidos un día más a los amigos y a las amigas de nuestro canal hoy os vamos a enseñar a hacer fabada asturianas ni más ni menos fabada asturianas aquí tenemos las fabes que han crecido bastante en agua desde el día de ayer importante las ponemos a remojo en agua filtrada y este agua le vamos a aprovechar para el guincho no lo cambiamos porque el agua es filtrada tenemos como huele esto el compango que sería el chorizo ahumado la morcilla ahumada y la panceta que ya la tenemos ahí en agua desde ayer vale es importante que dejéis las fabes con la panceta porque ya le va a aportar mucha mucha sustancia al guiso nosotros echamos un poquito de acefrán ponemos también un pimiento choricero por supuesto la madre de la cocina española que es el aceite de oliva extra virgen en este caso es de castilla y león de nuestra tierra aceite de sierra y vamos a usar un poquito de cebolla para ligar bien el pimentón vamos al lío os va a encantar es muy fácil pero sí que tiene su misterio y tiene bastantes truquitos y secretos que vamos a decir para que queden perfectas yo lo voy a avisar hoy y lo voy a comer mañana porque porque este tipo de guisos me gusta mucho más de un día para otro así que vamos al lío al lío al lío lo primero que voy a hacer es desengrasar un poquito el chorizo y la morcilla lo pongo a hervir en agua unos siete minutos para que nos deje aquí toda la grasa y con eso es suficiente luego ya lo incorporamos entero al guiso pero un poquito más adelante vamos a ir echando un poquito de cebollita muy fina para luego hacer el sofrito con el pimentón limpiamos empezamos dándole caña mucha caña durante 20 minutos esto tiene que ponerse al rojo vivo las alubias vale o las faves como lo queráis llamar las judías blancas pues depende de la dureza que tengan puede que tarden más o menos en cocer añadimos también un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra un chorrito generoso fijaros así sin miedo sin miedo vale y en cuanto empieza a soltar una espumilla blanca lo que tenemos que hacer es ir retirando así que nada a esperar que empiece a hervir importante al principio le ponemos siempre la tapa todo con la tapa a fuego fuerte con la tapa bueno fijaros ha comenzado a hervir y cuando empieza a hervir lo que vamos a hacer es echar un poquito de agua fría las vamos a asustar rompemos el servor y ahora va a continuar esto lo podemos hacer máximo dos veces y luego ya le dejamos a toda caña por lo que se ha dicho en torno a 15 20 minutos y tocar lo mínimo posible el alfabes esto es algo muy delicado y es mejor no tocarlo con la espumadera vamos quitando está esto blanco esta grasilla blanca madero vamos quitando y lo echamos aquí al lado en la cazuela donde hemos puesto los chorizos ahora le incorporamos la morcilla y los chorizos de hecho un par de ellos lo tapamos y lo dejamos ahí pero bien la caña vez que suba por las paredes si sale espuma la retiramos así que estamos aquí unos 12 minutos más bien pues han pasado aproximadamente 18 minutos y esto estaba toda caña pero a toda caña vale y fijaros ahora bajamos ya el fuego y quiero que veáis que redonditas se han quedado ya las faves fijaros qué cuerpecito las ha quedado más guapo esto ya empieza a color vale ahora ya bajamos el fuego lo dejamos tapado aquí aproximadamente hora y media dos horas o dos horas y media dependiendo vale pero hay que dejarlo también tapado y yo en mi placa de inducción tengo nueve puntos pues lo dejo al 2 o al 3 cuanto más bajo más tiempo pero cuanto más tiempo esté más rico está y en una sartén lo que vamos a hacer es añadir 200 mililitros de aceite de oliva aproximadamente pues hay que ser generosos con el aceite tenemos aceite de oliva y vamos a echar la cebollita a la media cebolla picadita muy fina y vamos a apoyar bien y esto lo hacemos para que ligue muy bien el pimentón pollita y os voy a enseñar uno de los trucos que tengo yo para cuando hago la fabada asturiana hace años un señor muy mayor que tenía casi 100 años me dijo que él en la fabada siempre le echaba un poquito de bacon yo le he echado un par de lonchas de bacon siempre se las he hecho se las he hecho picaditas y la riego antes aquí un poquito si una persona de 100 años que ha vivido tanto te dice que él echa esto en la fabada pues chicos hay que echarlo aunque la receta tradicional no lo diga pero hombre más no le ha ido del todo verdad y el sabor lo he probado muchas veces se agradece muchísimo aunque ya tiene panceta pero un par de lonchitas de bacon picaditas probar lo que tiene su punto tiene su puntito y una vez que hemos dorado ya un poquito la cebolla y el bacon pues lo que vamos a hacer es añadirle el pimentón que añadimos pues como una cucharada aproximadamente una cucharada lo doramos un poquito que no se nos queme cuidado que no se queme hay mucho aceite y así es muy difícil que se queme lo doramos un poquito que que se cocinen apagamos el fuego ya y lo vamos a incorporar a la cazuela vamos quitamos la tapa y esto lo echamos aquí dejamos un poquito del caldo para que aprovechemos y limpiemos bien la sartén y lo único que nos faltaría sería añadir un poquito de sal y el pimiento choricero que yo le voy a añadir pues dentro de media hora la sal la ponemos al gusto daros cuenta que el chorizo también aporta sal mejor echar de menos que no de más porque luego podemos corregir y le vamos a echar pues el producto más caro que existe yo creo en el mercado español que es el azafrán esto es carísimo porque la verdad tiene mucho trabajo el coger el azafrán entonces hay que pagarlo le echamos una pizquita de azafrán suficiente y nos le va a aportar color sabor y un olor muy rico este pimiento lo hemos tenido en agua y cuanto más tiempo esté mejor sale simplemente vais haciendo así metéis aquí la cucharita esa es la carne bueno fijaros que bien va esto que pinta tiene más buena y si encima le añadimos ahora la carnecita del pimiento choricero pues mucho mejor que fenomenal va a estar riquísimo esto vamos a dejar otra hora más por lo menos que vaya reduciendo poquito a poco y siempre con la tapita puesta a la seguimos bien pues después de dos horas y media de un momento de cortar ya se acabó ya están listas tiene una pinta extraordinaria y hemos estado pues bastante tiempo a fuego muy lento si os gustan las recetas que ponemos en el canal pues agradecemos muchísimo que os suscribáis que deis un like y que activa la campanita para que reciba notificaciones cada vez que publiquemos una receta nueva vivir la vida aprovecharos que estos son cuatro días y hay que disfrutarla a tope a tope carpe diem hasta muy pronto y os dejo unas fotos con la presentación fijaros qué pintita mira qué pinta bien pues aquí tenéis presentado un platito en condiciones de famada hasta muy pronto amigos y amigas bien pues aquí tenéis presentado un platito en condiciones de famada hasta muy pronto amigos y turiana que esto va a caer ahora fenomenal porque estamos en otoño y hace un poquito de fresco y esto es mano de santo así que nada animados a hacer lo que está riquísima hasta muy pronto y 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